Bueno, Profe John Valencia, ¿qué decir a manera de análisis de lo que fue esta derrota para su equipo? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, es un rival difícil, en el cual ya un proceso, se trabaja muy bien. Nosotros lastimosamente venimos de un replanteamiento de jugadores, ya que han habido muchos cambios de jugadores. Sin embargo, pues se hace un buen trabajo, hay que trabajar muchas cosas, lógico que eso apenas está empezando. Y eso no es de la noche a la mañana, como se les dice a ellos. Hay que entrenar para poder ver los resultados. ¿Cómo subir la actitud mental a los jugadores? Porque pese a la derrota, en la primera fecha, el grupo lo compone en cinco, quedan otros tres partidos. Es decir, que a base de puntos todavía tienen cómo jugarse la clasificación en la segunda fase. Sí, claro, eso lo estuvimos hablando. Sin embargo, ahora finalizar el partido, que esto apenas está empezando. Primero que todo, cambiar la mentalidad del jugador. Correr, correr y ser organizados. Segundo, lo primordial pienso yo, entrenar. No es que ir un día, el otro día no voy, que porque es físico no asisto. Entonces, a eso se debe la derrota yo creo más que todo, a la falta de entrenamiento de algunos compañeros, de algunos jugadores. Y mejorar muchas cosas. Para eso se saca, para enseñarles y que aprendan. Particularmente, ¿qué otras zonas detectó débiles en este partido que deban despotenciarse de cara a los próximos compromisos? ¿Qué debilidades vio en el partido? Tratar de mejorar la zona defensiva, en el tema de los doblajes, de saber agrandar, de cómo marcó al jugador. No es solo para mí ahí. Debido a eso hay que trabajar, lo lógico. Pero entonces, en la zona defensiva hay que trabajar muchas cosas. Igual no solo la defensiva, en el tema de los volantes, también los delanteros. Movimiento, se sabe que eso, jugador parado no sirve, ¿sí? Y trabajarle todo eso. Movimiento, se sabe, me muero en la cancha, no es correr por correr. Luis Felipe Ramírez, Maciel Ramírez, su balance técnico de esta victoria, holgada, 5 goles por 0 frente a Libertad. Bueno, buenos días. Un resultado amplio, donde se trabajó desde el minuto 0 hasta el minuto 60, en dos tiempos de 30. Se buscaba amplificar el marcador por bastante resultado, porque la verdad es una categoría que viene mostrando grandes cosas. Pero bueno, hoy los niños tuvieron la inteligencia de jugar más mesurado, fue un partido más bien atropellado. Pero creo que el balance es bueno, porque empezamos con piedra hecho ganando. Profe, lo que trabajan semana, se vio reflejado acá, porque vimos un equipo que fue pronto más claro con el tratamiento del balón, con las jugadas, con las llegadas. ¿Se trabajó lo que se hizo en semana? En parte, en parte, porque nosotros somos más de circulación de balón corta, no larga, somos de transiciones cortas, de zona activa, zona pasiva. Lo hacíamos por momentos, la verdad no fue el 100% del trabajo que se viene realizando, como lo mencionaba ahorita anteriormente. Pero hoy trataron los niños de hacer ese trabajo, créanme que vamos por buen camino y esperemos partido a partido poder ir afianzando este grupo. La tranquilidad de hombres como Varela, como Montenegro, como el mismo 91 que salió, jugadores que sin duda alguna mostraron un desequilibrio interesante. Sí, son jugadores que se destacan, la verdad, pero tratamos desde que el grupo se destaque en general, porque no nos destacamos individual, tratamos de destacarnos colectivamente. Hay jugadores que de pronto son más interesantes en algunos momentos y en algunas posiciones, pero quedo tranquilo en el sentido en que tengo jugadores, tanto adentro como afuera, que pueden marcar la diferencia. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Dios los bendiga. Vale.